Otra pérdida más en el reducto generaleño. El municipal Pérez Celedón siempre fue reconocido por ser fuerte en casa. Sin embargo, en este torneo los resultados no son positivos defendiendo el estadio local. Una prueba más fue este lunes en la noche al perder 1 a 3 contra su similar de Guadalupe. Y es que estos malos resultados están poniendo al equipo en una situación difícil, pues estuvo en la última posición y ahora con esta derrota está en la posición 11 de la tabla general con 6 puntos. Sobre el historial del compromiso, según la UNAFUT, es la segunda vez que Guadalupe gana como visita a los generaleños en la historia, pero la primera en el estadio municipal de Pérez Celedón. Lucia Estuart Pérez celebró su gol 41 con la divisa generaleña, con ello igual a la posición 5 de artilleros históricos del club con el argentino Diego País. Ahora el municipal Pérez Celedón se tendrá que preparar para recibir a San Carlos el próximo sábado 20 de febrero a partir de las 8 de la noche. Gracias por ver el video.